Brenda Gutiérrez del Comité Pro Liberación de Presos Políticos dijo que continuarán exigiendo que el gobierno les regrese el derecho a manifestarse en las calles de forma pacífica y cívica, como lo establece la Constitución Política de la República. Creo que las calles son del pueblo y se hicieron precisamente para cumplir un mandato. O sea, nosotros estamos ansiosos, el pueblo está ansioso, no solo las madres, sino toda la población nicaragüense, de agarrarnos las calles, de salir a manifestarnos, de que se nos respeten nuestros derechos, de que ya nos sigan violando nuestros derechos y poder salir prácticamente a gritar por una Nicaragua libre. Es increíble ver cómo por ejercer nuestro derecho constitucional nos agreden, nos insultan, somos víctimas de violación, somos víctimas de asedio, somos víctimas de persecución y creo que no es justo que ya que somos víctimas directas del maltrato por el régimen Ortega Murillo, no es justo que todavía al salir a las calles nos quieran callar. Es un derecho que tenemos todas las madres de exigir la libertad, no solo de todos los presos políticos, sino de toda una Nicaragua. Queremos ser libres, queremos poder hacer cumplir nuestra Constitución, así como cuando Daniel Ortega estaba gobernando desde abajo, él mandaba a sus turbas a hacer desastre. Nosotros no andamos haciendo desastre, nosotros andamos pacíficamente manifestándonos en las calles por un grito de libertad. Gutiérrez dijo que se sumarán a todas y cada una de las actividades cívicas que convocan las diversas organizaciones azul y blanco para exigir la liberación de los presos políticos, justicia para los asesinados y democracia. Estamos dispuestos a unirnos a cualquier llamado con tal de salir de esta dictadura. Yo creo que no necesariamente tiene que ser una fuerza opositora. Yo creo que todos aquí podemos hacer el llamado a las calles, porque las calles son del pueblo, y demostrarles a la dictadura que no estamos bien, demostrarles que seguimos bajo resistencia, demostrarles que ya no queremos más dictadura, demostrarles que cese ya a todo el maltrato y las violaciones que se están dando a nuestros derechos.